Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Durante este fin de semana en Guanajuato se registraron nuevos casos positivos de viruela del mono, llegando a un acumulado de 13, sin embargo, ya no hay más casos en investigación. Así lo señaló el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien externó que en la entidad han sido 12 hombres los que se han contagiado de este virus y solo una mujer. Agregó que nueve personas ya fueron dadas de alta y realizan sus actividades de manera normal. Asimismo, resaltó que los contagios fueron de personas que visitaron estados vecinos como Jalisco o Ciudad de México, que es donde mayor número de casos hay a nivel nacional. El funcionario estatal también informó que ninguno de estos casos tiene algún tipo de letalidad, pero en realidad se ha logrado contener de manera positiva la situación de salud. La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, defendió la estrategia de seguridad de Irapuato. Incluso avaló que la presidenta municipal, Lorena Alfaro, tuvo la visión de fortalecer la corporación. Sin embargo, señaló que aún existen elementos de la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato que poco ayuda a que estén presentes si el gobierno federal no aplica inteligencia en los operativos contra grupos delictivos. La funcionaria expuso que no existen detenciones del gobierno federal, congelamiento de cuentas financieras y ni control del tráfico de armas en las aduanas. Bueno, pues lamentamos, como ya lo expresó el gobernador, lamentamos lo ocurrido. Será la fiscalía quien dé más avances de la investigación, cuál es la línea que se está siguiendo al respecto. Nosotros desde el gobierno del estado, la instrucción del gobernador es reforzar la seguridad y los rondines en Irapuato en coordinación con Guardia Nacional, particularmente con Sedena y obviamente con la policía municipal. Desde que ocurrió el hecho hemos estado en comunicación y en reunión permanente y bueno, va a haber mucha presencia ya por los operativos que se tienen en las partes. Ante la baja de elementos de seguridad en Irapuato y estos hechos delictivos, ¿podría entrar al mando único en este municipio? Recordar que es una petición que hacen los ayuntamientos al estado. Si así lo determina el ayuntamiento, pues por supuesto que habría todo el apoyo. Por lo pronto, a partir de que se dio esta baja, que tuvimos conocimiento, pues hay un reforzamiento de la seguridad por parte de las fuerzas de seguridad pública del estado y de Sedena en particular. García Muñoz Ledo lamentó la masacre en la que 12 personas perdieron la vida y afirmó que se redobla la seguridad para operativos por parte del estado. También aseguró que la presidenta de Irapuato es una mujer muy comprometida y que participa activamente en las mesas de seguridad. Sostuvo que más allá de los horarios y que la autoridad municipal está facultada para establecer los horarios, debe de haber un trabajo de inteligencia, por lo que han solicitado a la autoridad federal reforzarse en ciertas medidas. En el primer fin de semana del Festival Internacional Cervantino, la capital se vio abarrotada con la asistencia a los eventos y la afluencia de turistas en las calles. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que hubo más de 100.000 personas en la ciudad. De acuerdo a la información del TIC y los aforos en los escenarios, se registraron alrededor de 55.000 personas en los espectáculos y eventos artísticos durante todo el fin. En cuanto a seguridad vial, hubo más de 4.000 vehículos entrando a la ciudad. El secretario señaló que tan solo un día, en el estacionamiento gratuito que ofrece el municipio, se registraron 335 vehículos. También informó que desde la inauguración hasta terminar este primer fin de semana, se detuvieron a 100 personas en Barandilla por faltas administrativas. 38 fueron por no pasar el alcoholímetro. La madrugada del domingo fue el día con más detenciones, en San Diego Ugalde García, destacó que iban a disminución del cerca del 20% a comparación del año pasado en el primer fin de semana, Cervantes. De todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.